En el día de hoy en particular estamos presentando nuestra propuesta, nuestro compromiso de seguridad, que tiene tres puntos muy importantes. El primero, la instalación de 300 cámaras de seguridad y monitoreo, sobre todo las 54 plazas que tiene Paraná, más los 12 polideportivos. Creemos, como te decía recién, que es importante que un lugar que esté cuidado, que esté iluminado, es un lugar que el vecino pueda disfrutar con su familia. En segundo lugar, la recomporación de los placeros. Creo que es una figura que durante mucho tiempo fue muy importante para la ciudad de Paraná, donde parte de los vecinos conocían quién era el que cuidaba ese espacio, el que tenía a cargo cada plaza, cada lugar, para mantenerlo en condiciones. Y eso es algo que se ha perdido con el tiempo y nosotros queremos recuperar esa figura y sobre todo volver a generar comunidad. Y lo tercero, que también es importante, el tema de la iluminación y el mantenimiento del espacio público. Realmente un lugar que esté iluminado, un lugar que tenga el césped corto, es un lugar que se puede disfrutar y es un lugar que aleja a los delincuentes y que acerca a los vecinos para poder estar tranquilos. Así que en esta ocasión en particular, incluso también por iniciativa de varios vecinos que nos enviaron fotos de esta plaza de noche, es que nosotros decidimos junto a muchos vecinos y a nuestro equipo presentar esta propuesta en este lugar y garantizarle a todos los vecinos de Paraná que nosotros tenemos un compromiso con la seguridad y sobre todo para que cada vecino de la ciudad de Paraná pueda volver a disfrutar esos espacios que tan bien nos hacen para generar comunidad. Estoy contenta por la presencia de la gente que está con nosotros hoy, de todos los vecinos y el grupo de Emanuel, que yo lo apoyo en ese sentido porque me gusta mucho su propuesta y aparte, esta plaza como otras plazas más hay que recuperarla, que los chicos puedan disfrutar, que alguien pueda caminar tranquilo o dedicarse a algún deporte como se hace en esta plaza y tener siempre la seguridad de que tenemos seguridad por parte de la policía pero también tenemos iluminación y la tranquilidad de poder estar tranquilos y disfrutar de las plazas como los chicos también lo puedan hacer con juegos y tener siempre a mano el resultado de que con cámaras nosotros podamos estar mucho más tranquilos también. Gracias por ver el video. Gracias.